Lo que va de marzo, entre un 6 y un 8%. O sea, siempre viene por encima de la inflación. Últimamente, en este periodo de estos tres últimos años, los medicamentos subieron en total un 188%. No quiere decir que todos suben en igualdad de porcentaje. Hay medicamentos que suben más y otros suben menos. Este es un porcentaje que se saca entre todos los medicamentos. O sea, que hay medicamentos que han subido más de ese porcentaje. Normalmente suben más los de mayor salida también, de mayor consumo. O sea, que es donde la gente se empieza a encontrar cuando llega, con que no subió ese 6%, ese 8% que está rondando este mes. ¿Qué te dice la gente cuando viene a comprar? Otra vez subió. El que necesita, el que es asiduo consumidor por una patología crónica y que tiene que venir todos los meses. O en el caso de un anticonceptivo, que es algo que la mayoría de las personas no tienen la cobertura de una obra social. O le sale muy caro la consulta comparado con el medicamento. O la suma de la consulta para el descuento que le puede llegar a hacer la obra social. Es quien se da cuenta más que nosotros. Porque a nosotros nos llega la información online. O sea, por sistema viene el aumento de medicamentos. Entonces vos vas a vender, no te acordás el precio de todos los medicamentos. Al momento de la dispensa, te encontrás que algunos que tenés memoria, sí. Pero el que consume, tiene que tomar un medicamento sí o sí todos los meses. Y se otra vez subió. O ya viene... Antes venía la gente con su dinero preparado, ahora ya no. Es decir, los agarra de sorpresa. No, el que está tomando un medicamento siempre es como que ya sabe que va a subir. Ya viene esperando la suba. Es distinto cuando vos tenés una patología circunstancial, viste. O sea, un resfrío que venís y no sabés cuánto vas a consumir, viste. Va a ser tu gasto o tu inversión en salud, como digo yo. Y entonces ahí sí la gente viene con mucho dinero pensando, viste. Vaya a saber cuánto me sale.